comienzo así este vídeo con imágenes preciosas del malecón de la habana estamos frente al hotel nacional un lugar muy importante histórico aquí en la capital vamos de camino a la playa nos vamos a las playas del este estas están ubicadas a unos 45 minutos de aquí del centro hoy carla va a pisar arena arena fina si no has visto mis vídeos anteriores pues te invito a que te suscribas para que te enteres de cómo va estas vacaciones que estamos tomando unos días aquí en cuba en casa de mis padres hoy por ejemplo nos vamos a ir a la playa aquí a las playas del este a la playa santa maría en concreto aquí pasé mi infancia jugué con mis amigas y hoy carla va a ser lo mismo va a estar en la arena fina vamos a ver su reacción porque la verdad es que me parece interesante ver su carita ya saben que a ella le gusta el mar pero está acostumbrada a las playas de grava las playas de piedra hoy va a estar en una playa típica del caribe así que quédate conmigo y ya hemos llegado estamos en santa maría te gusta lo que has visto ahora estoy viendo que carla por primera vez va a pisar la arena va a caminar en arena fina a ver está un poco húmeda porque ha llovido todas estas tardes en carla ven ahí está descubriendo arena arena a ver carla la cara que pones carla que te parece algo extraño bueno y aquí estamos con los cocoteros a ver si hoy cae alguna agüita de agua de coco carla una pregunta te gusta mira oye carla que ponte estos cabellos ¡Vamos! Carla está gozando con la arena en un principio no le convencía mucho pero ya veo que sí que le gusta aquí están los abuelitos los abuelitos por ahí bueno y aquí quiero enseñar mis pies y desde aquí pues ahí está ahí está Carla gozando me despido de ustedes hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado este pedacito de mi viaje a cuba un beso a todos chau 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 chau